Música A las chicas las ando como familia, porque comparto muchas cosas con ellas y hablamos mucho y nos contamos muchas cosas de ustedes, de la vida y también intervienen los hijos, la familia de ellos también a veces vienen los maridos de las chicas y ya somos como una familia grande Aparte que la integración de las chicas me ayudaron un montón acá siempre digamos, se charla para poder trabajarse, se charla muchas cosas siempre se charla y queda acá, que es lo bueno que tiene de esta Aprendí muchas cosas de acá, así como aprendí, me ayudaron, me enseñaron todos los días siempre nos llevamos a algo nuevo, a lo menos yo me llevo algo nuevo siempre para mi casa Se rían mucho, chistes, juegan y es divertido por eso también estoy ahí con ellas, ayudándolas, acompañándolas, que es lindo que acá dentro de todo yo charlo, le hago broma a las chicas, bueno todas las conozco de algunas y entonces era diferente el trato, o sea de acá me salió mucho, me ayudó bastante a levantarme hasta como persona, hoy en día, dejé mis otros trabajos, me quedé con uno nomás y si hay algún problema, no pensamos, o si hay alguna alegría, lo festejamos y ya está Es muy lindo venir acá, me gusta, igual la mitad de las chicas, todo, muy bien, ya nos conocemos la mayoría estamos desde el comienzo, son contaditas las chicas nuevas que han ingresado pero la mayoría estamos desde el comienzo y sabemos lo que hemos pasado meses que no hemos cobrado, pero hemos seguido nosotros a piel de cañón y bueno, ahora sí, no te digo que cobramos el gran sueldo, pero ayuda a los pocos que tenemos y muchas veces que lloramos, pero bueno, está bien también escuchar al compañero, desahogarse alguna en algún momento nos toca son todas amigas de mi mamá y yo cuando se juntaban, yo también iba así que ya las señoras, ya las conozco a todas, y todas también son de acá de vaquero y una es mi madrina también, como otra familia que tengo Las chicas me han ayudado un montón, aparte que se trabaja, aparte que aprendí aparte que te entretenés, aparte que hacemos bromas, aparte que hablamos contidas entre mujeres Esto fue lo mejor para mí, esto fue lo mejor, a esta edad fue lo mejor Sí, la verdad es que cuando vengo acá y la paso bien, siempre cumpliendo con el trabajo viste, si es importante, pero no, las chicas me hacen sentir muy cómoda En sí era complicada mi situación, pero después acá, cada vez que vengo acá, para mí es alegría, es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!